¿Qué es el abuso de poder y la persecución a la dirección sindical por ser combativa y revolucionaria y siempre estar del lado de la lucha de los trabajadores? La situación se presentó el lunes de la semana pasada cuando trataron de removerme mi puesto de trabajo y al yo rehusarme, la gerente general de Administración y Finanzas nos expulsó con gente incluso extraña de la institución de nuestro puesto de trabajo, poniéndonos a orden de recursos humanos. Y como yo la iba a denunciar por el atropello que estaban cometiendo, ellos se adelantaron a los hechos y nos denunciaron supuestamente por abuso de género, algo que no sucedió e incluso nosotros en el sindicato tenemos en nuestro poder videos que evidencian que el atropello vino de parte del patrón. Pero no dado con eso, el día jueves ellos introducen en la Inspectoría del Trabajo de las Mercedes una solicitud de calificación de despido, supuestamente en contra de mi persona, William Prieto, secretario general del sindicato, y en contra del compañero William Guzmán, delegado de prevención de la institución, supuestamente por prehabilitación y alevosía. Según ese texto nosotros planificamos nuestro despido, planificamos nuestro atropello para justificar que nos votaran, algo así más o menos dice el texto. Pero lo más grave y lo más preocupante sucedió el día viernes cuando asistimos a la citación de la Inspectoría del Trabajo y la inspectora de esa oficina se apersonó en donde se estaba dando la citación y dijo que yo no tenía derecho a defenderme. Yo no tenía por qué hablar, primero porque el sindicato estaba vencido, algo que es cierto, el sindicato estaba vencido, pero no por culpa de la directiva sindical, sino por culpa del mismo Ministerio del Trabajo y el CNE que no dejan y estorpecen la labor de tratar de hacer unas elecciones dentro de la institución, que eso pasa en casi todos los sindicatos de la Administración Pública, pero encontramos vencidos. Y entonces ella dice que nosotros, al encontrarlo vencido, no tenemos ningún tipo de derecho, algo que es contrario porque el presidente de la Federación Petroler está vencido y Will Rangel sigue siendo presidente de la Federación. O sea que eso es según el criterio del Ministerio del Trabajo, pero lo más preocupante es que la inspectora se haya parcializado con una parte, que es el patrón en ese caso, que viene siendo Arlene Piñate, que es la hija del ministro del Trabajo. O sea, nosotros reprochamos la libertad que tiene la inspectora y la parcialización que tiene hacia el patrón en contra de la dirección sindical, que es lo que ha hecho en los últimos años denunciar la precarización del salario de los trabajadores dentro de la institución y la pérdida de muchos beneficios, de los cuales contaban a los trabajadores que a partir del memorándum 2792 fueron liquidados y ahora los trabajadores, el máximo que gana un trabajador enfocado es 700 mil bolíderes más una bolsa de comida que se da según la discreción del patrón, porque si estás de vacación y no asiste a retirar tu bolsa, la pierdes. Entonces, toda esta serie de denuncias evidenciaron que, bueno, nos convertimos en blanco de la burocracia y en este momento estamos fuera de la institución, no podemos entrar dentro de la institución porque incluso con seguridad se nos quitó el carnet de la institución y no podemos ingresar. Entonces, nuestro llamado es a que no sigan pasando estas cosas enfogadas y no pasen en toda la administración pública donde están pasando, igualmente denunciar la parcialización de parte de la inspectora y solicitamos que ella sin IVA, que no puede tener ningún tipo de participación en esta situación, y igualmente solicitamos al presidente de la República que esto le hace un grave daño a su gestión, porque reivindica una vez más ese discurso que hay de que el socialismo lo que hace es atropellar a la gente, cuando todos sabemos que aún vivimos en esta burguesa y que es utilizado por la derecha en decremento del proceso revolucionario que se lleva en Venezuela.